¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la entrega 28 de nuestro carro de bomberos. Vámonos con esta entrega de dificultad media, dificultad 3. Vamos a trabajar en esta ocasión con el estabilizador del lado izquierdo. Este estabilizador es la contraparte del número anterior, del fascículo anterior, donde hicimos el lado derecho, así que los pasos van a ser exactamente los mismos. Vamos a sacar primeramente las piezas de las bolsas para poder trabajar con ellas, incluyendo las piezas pequeñas para tenerlas a la mano. Vamos a comenzar el armado con esta pieza que no nos vino en el fascículo anterior, este pequeño faro que como les comentaba anteriormente, la entrega anterior no venía incluida por error del producto. Pero básicamente el armado es muy sencillo acá, únicamente unimos las dos piezas para armar el pequeño faro y una vez que están unidas, vamos a colocarla en el estabilizador. Estoy colocando una pequeña gota de pegamento para que no se salga la lente, la cual es muy pequeña y por ser de forma redonda es fácil que se salga de su lugar. No entra presión, así que nos apoyamos con un poco de pegamento. Ahora sí traigo el estabilizador y vamos a ubicar el orificio donde va a ir, el cual es este de acá, que si se dan cuenta tiene forma de letra D. Y esto es para que la pieza únicamente entre de una sola forma. Vamos a traer la pieza, hacemos la prueba de calce y una vez identificada la orientación correcta, colocamos una gotita de pegamento y presionamos. Así se debe de ver este pequeño faro colocado en un costado. Como se darán cuenta, el estabilizador tiene este brazo que se extiende y se retrae. Así que ahora únicamente nos queda colocarlo en la parte central del carro, que es la que ya habíamos trabajado en el número anterior. No hay mayor dificultad en esta parte, ya que solamente tenemos que atornillar. Ya que sacamos los tornillos, vamos a comenzar con el primero de ellos, el cual va a estar en la parte de arriba. Voy a acomodar el estabilizador para poder colocar el primer tornillo. Con un ligero apretón únicamente para poder acomodar la pieza en caso de que no quede derecha. Y el segundo tornillo va a ir en la parte interna. Tenemos que extender el brazo del estabilizador para poder llegar con el desarmador. Tenemos que jugar un poquito con este brazo para ubicar, para tener una posición más cómoda. Y ahora sí, ahora que podemos acceder completamente a esta parte, atornillamos hasta el fondo, hasta el primer toque. Ahí está nuestro primer tornillo y el segundo queda acá abajo. Ya con el segundo brazo atornillado, vamos a colocar esta pequeña placa en la parte de arriba. Esta va a ser la que tape lo que acabamos de colocar. Vamos a hacer un poquito de presión. Una vez que estamos satisfechos, vamos a colocar dos tornillos a la parte de abajo. Ahí está, así deben de verse. Estos deben ir bastante bien apretados para que la pieza no se mueva. Con esto ya queda cubierto la parte de arriba y ya solo nos queda colocar este pequeño accesorio, este pequeño pico. Vamos a colocarlo deslizando la punta por este orificio y al llegar al otro orificio, únicamente vamos a introducirla en esta pequeña cajita. Así debe de verse ya colocado. Y con esto terminamos este fascículo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.